El gobernador Héctor Astudillo Flores lamentó las descalificaciones que hizo en contra de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el ex candidato presidencial del partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri dijo que pese a no merecerlo le enviara a su domicilio en la Ciudad de México un paquete con el ideario político de José María Morelos y Pavón que contiene los sentimientos de la nación, base de la Constitución Política de México, en conferencia de prensa en Acapulco, donde fue acompañado por el secretario de Cultura y de Turismo, Astudillo Flores consideró la descalificación muy fuera de lugar y dijo que no. Lo descalificaría al mencionar que solamente le hará llegar documentos para que tenga presente el pasado de México y le mandará imágenes del presente, le voy a mandar los sentimientos de la nación, que se hicieron en Chilpancingo, le voy a mandar, a mi izquierda, la primera acta de independencia que Morelos en 1813 formuló en Chilpancingo. Esta acta representa el primer documento de independencia que tuvo México como país nuevo. Chilpancingo, Guerrero 1813. Y esta de en medio, es el acta de abolición de la esclavitud también se dio en Guerrero, también se dio en Chilpancingo, dijo. El mandatario, dijo, que estos tres documentos se los enviará a Gabriel Cuadri, que no los tienen otros estados, sin menospreciar a otros estados, y citó que cuando José María Morelos y Pavón vino a Guerrero, venía de Oaxaca. Entonces quiero enviarle esto, al señor Cuadri y ojalá tenga la oportunidad de valorarlos e inmerecidamente se los voy a mandar. Por otro lado, dijo que también le enviara a su domicilio en prolongación paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe en la Ciudad de México, imágenes que demuestran la visita de más de 1.400.000 turistas que vacacionaron en los destinos de turísticos de Acapulco, Cihuatanejo y Taxco de Alarcón que conforman el Triángulo del Sol en Guerrero, de cruceros, y la bandera nacional que nació en Iguala.